El objetivo de este taller es que podamos fortalecer a nuestro recinto con conocimiento de robótica y poder capacitar a nuestros estudiantes y niños de los clubes de robótica. El objetivo es poder competir, poder cumplir con cada una de las metas necesarias para poder participar en las competencias tanto regionales, locales y nacionales de robótica educativa. Hemos compartido con ellos funcionalidades de cada uno de los motores, forma de unir piezas. Además de eso, nos hemos puesto a cada uno de los equipos a resolver retos. A medida que los retos van avanzando, entonces van alcanzando un grado de dificultad. Pero esto tiene que ver con el proceso que se les va compartiendo con ellos. Primeramente los motores, luego sensores, después cómo articulan piezas ellos para que su robot alcance velocidad. Y pudimos observar el día de hoy con los muchachos que han sacado a luz el ingenio, la creatividad, la innovación. El niño que tiene cada uno de ellos dentro, el día de hoy lo han sacado a reducir construyendo su robot y buscando cómo salir bien en cada uno de los retos. Hemos enseñado cómo es la parte robótica, en qué aspecto tomar en cuenta al momento de buscar una solución utilizando los medios que tenemos, que eso no sé, tenemos la parte de las cabezas, las extensiones. Y como mencionaba, en la parte nos dan un reto que nosotros tenemos que solucionar utilizando estas piezas que son de Lego. Hay motores, cabezales, que se programan cuando hay una computadora, que incluso nos enseñaron que se pueden utilizar desde un móvil. Hasta el momento hicimos ejercicios de cuál era el robot más rápido, que casualmente nosotros tuvimos algunos detalles, pero al final no dábamos ganarle a los otros robots porque éramos cuatro grupos y el objetivo era cuál de los cuatro era más rápido. Nos comentaban de que ellos están trabajando la parte de robótica educativa Lego EB3 con niños, adolescentes, entonces nosotros lo que les decíamos es la importancia de construir o trabajar con Lego EB3 es de que a los niños les enseñemos a que ellos busquen cómo darle una solución a aquellas problemáticas que nosotros enfrentamos o que miramos a diario en nuestra comunidad, en nuestro barrio y cómo los niños desde la robótica buscan cómo darle una solución innovadora, una solución emprendedora.